Con el objetivo de medir la capacidad de respuesta que tiene la población y sus autoridades frente a acontecimientos naturales que originan desastres, el jueves 15 del mes en curso se llevará a cabo el simulacro nacional de sismo, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, en coordinación con la Dirección de Defensa Nacional del Gobierno Regional. Lo que queremos hacer entender a través de estos simulacros es que tenemos grandes responsabilidades desde el hogar mismo, desde la casa misma, la población que se encuentra en la vía, las instituciones que están en plena labor, los institutos educativos donde la parte estudiantil es una población muy importante que puede sufrir daño, teniendo en cuenta que Cusco contiene casonas muy antiguas donde todavía aún funcionan algunos centros educativos. Para ello es que se programan estos servicios. Según información proporcionada por el Director de Defensa Nacional, Arquitecto César Giauri Bustos, la magnitud del movimiento sísmico simulado será de 8 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 30 y 50 kilómetros, debiendo a la población estar preparada adecuadamente para reducir los daños y desastres posteriores. La participación como la manifiesta de nuestras autoridades tiene que ser indelegable, tienen que estar presentes. No solamente las autoridades, la población misma, los centros educativos, la parte estudiantil, las instituciones tanto públicas y privadas tienen que tomar en cuenta estos simulacros porque con este ejercicio nos preparamos para cualquier evento que pueda suceder. De otro lado, contribuyendo al objetivo nacional de inclusión social y como parte de la gestión regional de promover el desarrollo andino y amazónico de manera concertada, participativa y descentralizada, el próximo 24 de noviembre se llevará a cabo el primer encuentro de presidentes de comunidades campesinas y nativas que tiene como lema de presidente a presidente, compartiendo responsabilidades y compromisos mutuamente. En primer lugar queremos escucharlos, queremos saber cuáles son sus prioridades, cuáles son sus demandas y en segundo lugar también ponerles al tanto, hacer del conocimiento de ellos, de todos los proyectos, de todos los avances como gobierno regional que estamos teniendo para concluir con unos acuerdos de trabajo conjunto entre el gobierno regional y las comunidades campesinas de nuestra región. Este magno evento organizado por el gobierno regional Cusco tendrá como sede el Paraninfo Universitario hasta donde arribarán residentes de las más de mil comunidades campesinas y nativas existentes en la región quienes tendrán la oportunidad de ser informados de todos los proyectos, obras y acciones emprendidas por el gobierno regional a favor de sus localidades y al mismo tiempo hasta en llegar sus inquietudes, problemas y propuestas para que éstas sean superadas y subsanadas. Nuestros presidentes comunales son autoridades muy importantes pero que muchas veces no son tomados en cuenta y son dejados de lado y lamentablemente en la mayoría de estas comunidades están asentadas las poblaciones excluidas de este proceso de desarrollo nacional. De acuerdo a la información proporcionada por el coordinador del evento, señor Néstor Guevara Cusipaucar este se iniciará a las 7 y 30 horas con la inscripción de los participantes debiendo ser concluido a las 17 horas, estando previsto otorgarles las facilidades necesarias a los asistentes. Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio.